Díganme, sean sinceros, ¿cuánto tiempo tardan ustedes en crear un blog? ¿Semanas? ¿Meses? ¿O tal vez años? ¿Y si les digo que hay una herramienta gratuita que puede ayudarnos a crear páginas web completas en cuestión de horas, me creerían? Bueno, con ChatGPT esto es posible y en este video voy a enseñarles cómo utilizar la ayuda de esta inteligencia artificial para que creen páginas web de forma más rápida y eficiente. Y sin importar la temática que decidan en su web. La herramienta que vamos a utilizar el día de hoy se llama ChatGPT y en pocas palabras se trata de una inteligencia artificial capaz de responder todas nuestras preguntas pero en un formato de texto. Su interfaz es muy intuitiva, pueden ver que simplemente es un chat donde cualquier persona puede escribir sus dudas o preguntas sobre cualquier tema en particular. Por ejemplo, vamos a preguntarle ¿qué es el ChatGPT? Para que nos respondas tenemos que marcar la tecla Enter y automáticamente la inteligencia artificial nos va a dar una respuesta. En este caso dice que ChatGPT es un modelo de lenguaje de gran escala entrenado por OpenIA. Se utiliza para generar texto de manera automática y se ha utilizado para una variedad de tareas como el generador de respuestas, la generación de diálogos y la escritura automática. Es un modelo de inteligencia artificial. La capacidad de esta herramienta para generar respuestas precisas es tan potente que podríamos utilizarlo de muchas formas para ganar dinero por internet. Claro, hay que ser bastante creativo. Sin embargo, en este caso la vamos a utilizar solo para lo que nos interesa. Crear páginas web. Antes de empezar a usar el ChatGPT asegúrense de iniciar la conversación en un chat en blanco porque si se fijan, acá del lado izquierdo está una lista con todos los chats que yo he realizado. Pero ahora quiero empezar uno nuevo. Así que hago clic donde dice New Chat o Nuevo Chat. Es importante empezar con un chat en blanco porque la primera pregunta que le hacemos al chat será la que defina toda la temática de la conversación. Así que lo primero que debería hacer es indicarle cuál es la temática de la web que queremos crear y pedirle que nos busque palabras claves o preguntas frecuentes sobre ese tema. Así que vamos a preguntarle, ¿cuáles son las palabras claves o preguntas frecuentes que las personas buscan sobre cómo ser gamer profesional? De esta forma ChatGPT nos hará todo el trabajo de investigación de palabras claves. Y no es necesario que nosotros conozcamos el tema porque el ChatGPT sí lo conoce. Pueden ver que acá nos dio una lista de 10 preguntas que las personas generalmente buscan sobre cómo ser gamer profesional. Y la verdad son palabras clave de cola larga muy buenas. Por ejemplo esta, ¿cómo encontrar equipos o compañeros de equipos para competir en videojuegos? Bastante específica, que seguramente lograremos posicionar fácilmente. Sin embargo, aquí nos dio 10 palabras claves nada más. Así que necesitamos más. Vamos a pedirle que nos genere 10 preguntas frecuentes adicionales. El objetivo principal de pedirle al Chat que nos genere palabras claves o preguntas frecuentes desde el principio, es hacer que la inteligencia artificial se empape más sobre el tema que nos interesa. En este caso, ¿cómo ser gamer? Y una vez ya se familiarice con el tema, podrá ayudarnos a crear una web más eficiente. Como ven, aquí ya nos dio 10 palabras claves adicionales. Podríamos decir que ya la inteligencia artificial conoce bastante bien el tema, así que ahora vamos a pedirle que nos dé la estructura de una página web con esa temática. Vamos a preguntarle, ¿cuál sería la estructura más recomendable para una web donde la temática principal es la de cómo ser gamer profesional? Ustedes pueden ir anotando todas estas preguntas que yo les estoy haciendo al chat para que a la hora de crear su web tengan resultados similares a los míos. Bien, aquí ha dado 8 elementos que debe incluir nuestra página web. Entre ellos, un menú de navegación, una página de inicio, consejos y trucos, recursos, entre otros. Toda esta información ustedes deben leerla y utilizar lo que consideren más relevante. Por ejemplo, en el menú de navegación dice que debe ser fácil de utilizar y que permita a los usuarios navegar por diferentes secciones. Teniéndose en cuenta, vamos a pedirles que nos cree el menú de navegación. Preguntémosle, ¿qué secciones son fundamentales incluir en el menú de navegación para esta web? Ok, como ven nos ha dado 7 secciones, pero como yo generalmente coloco máximo 4 categorías, voy a elegir las que considere más relevantes, como es el caso del botón de inicio, consejos y trucos, recursos, competiciones y contactos. Esas serían las categorías de mi menú de navegación. ¿Qué nos falta ahora? Bueno, llenar todas esas categorías con información. Vamos a decirle que nos dé una lista con 20 artículos relacionados a la sección 2 del menú de navegación que me sugirió. ¿Qué cuál es esa sección? Bueno, consejos y trucos. Y vemos que de forma automática nos le empieza a generar. Lo que a nosotros nos costaría horas de investigar, el chat GPT te lo hace en tan solo segundos. Increíble, ¿verdad? Ahora ya tenemos 20 artículos que podemos escribir y colocar en la sección de consejos y trucos de nuestro menú de navegación. Pero esperen, ni siquiera es necesario que nosotros escribamos este contenido, porque la inteligencia artificial del chat GPT puede ayudarnos con eso. Fíjense, lo primero que van a hacer es pausar un momento el video. Luego, ir aquí abajo y suscribirse al canal activando todas las notificaciones. Después, reanudan el video y continuamos. Para que el chat GPT escriba tus artículos, tienen que pedírselo. Y vamos a pedirle que nos cree un artículo sobre cómo conseguir patrocinios en el mundo de los videojuegos. Esto es un tema que él mismo nos sugirió. Pero, si queremos que nos cree un artículo profesional, yo les recomiendo que lo hagan de esta forma. Indíquenle que quieren un artículo con X cantidad de palabras. En este caso, yo colocaré 500 palabras. Luego, díganle cuál será la temática de ese artículo, que como ya les mencioné, es cómo conseguir patrocinios en el mundo de los videojuegos. También, pídanle que ese artículo, quieren que tenga una introducción y una conclusión. Y que necesitan que los subtítulos sean visibles en el texto. Mientras más específicos seas en los que despides al chat GPT, mejores resultados van a obtener. Ok, fíjense que ya no hizo una introducción y cuatro subtítulos, pero de la nada dejó de escribir. Si eso les pasa, no se preocupen, eso pasa frecuentemente. Lo que tienen que hacer para que termine de escribir el artículo, es pedirle que siga escribiendo. Miren. Listo. Ya tienen el primer artículo para publicarlo en su blog. Pero esperen un momento. Así de fácil es crear un artículo en chat GPT. ¿No tendría algo de plagio ese contenido? Bueno, vamos a averiguarlo. Copiaré parte del texto y lo pegaré en un detector de plagio. Fíjense, luego de analizarlo, pueden ver que el texto está 100% original. Así que no tendrían ningún problema en utilizar estos textos en su página web. Sin embargo, yo siempre recomiendo que hagan una corrección personal. Otra función que tiene el chat GPT es que nos permite reescribir un texto existente. Por lo menos en mi caso, a mí me gusta investigar. Busco mis propias palabras clave y creo artículos parafraseando los mejores textos de varias páginas web. Con chat GPT esto es muchísimo más fácil. Miren. Vamos a escribir en Google cómo conseguir patrocinios en el mundo de los videojuegos. Seguramente hay muchos artículos que hablen sobre esto, pero supongamos que yo quiero parafrasear el texto de esta web. Lo que tendría que hacer es copiarlo y luego, aquí en el chat GPT, le doy la siguiente instrucción. Escribo el siguiente texto de manera que no tenga coincidencias. Es importante que le digan esa parte. Luego, presionando las teclas Shift más Enter, dejo un espacio entre líneas y pego el texto. Al presionar Enter, automáticamente se creará un texto completamente diferente al de la web, pero que transmite la misma idea principal. Luego puedes leerlo para ver que tenga coherencia y pasarlo por algún detector de plagio para comprobar que el contenido sea 100% original. Pero eso no es todo. Si tú ya tienes un artículo creado en español, puedes copiarlo y pedirle al chat que te lo traduzca al idioma que tú prefieras. Por ejemplo, vamos a pedirle al chat GPT que traduzca el siguiente texto al francés. El procedimiento es simple. Vamos a pedirle, traduce el siguiente texto al idioma francés. Hacemos un espacio y pegamos el texto. No es necesario esperar mucho. Rápidamente te traduce el texto con un porcentaje alto de precisión. De esa forma, podrás crear una página web multidiomas para abarcar a un público internacional. Lo único que yo les recomiendo es que hagan esto con sus propias páginas web. No traducan web de otras personas porque seguramente ellos también se les ha ocurrido esta idea y puede que les detecte plagio. Ahora ya saben cómo crear el contenido para su web, incluso hasta en diferentes idiomas. Su trabajo será ir creando poco a poco todos los artículos que la inteligencia artificial les sugirió para su menú de navegación. Yo no lo voy a hacer ahora porque todavía falta por mostrarles más funciones del chat GPT y no quiero extender tanto el video. Pero lo importante es que ustedes ya saben cómo hacerlo. Y bueno, una vez tengan su web creada, otra forma en la que puede ayudarles el chat GPT es escribiendo las metadescripciones. Para el que no lo sabe, la metadescripción es la información que aparece en los resultados de búsqueda de Google y que le explica a la persona qué es lo que va a encontrar dentro del sitio web. Aunque Google generalmente coloca como metadescripción los textos que a él le da la gana, siempre es recomendable tener descripciones personalizadas. Así que pidámosle al chat GPT que las haga por nosotros. Fíjense, pidámosle que escriba una metadescripción para el artículo que creó sobre cómo conseguir patrocinios en el mundo de los videojuegos. De esa forma, nos dará una descripción precisa para ese contenido. La respuesta dice Aprende cómo conseguir patrocinios en el mundo de los videojuegos. Descubre los tipos de patrocinantes disponibles y cómo ofrecerles valor a cambio de su apoyo financiero. Aumenta la estabilidad de tu organización de eSport con esta guía útil. Si se van al artículo que crea el chat GPT, van a notar que tiene mucha coincidencia con lo que él mismo nos proporcionó. Así que esta metadescripción es bien específica. Sin embargo, el único detalle que veo es que es demasiado larga. Pero sabemos que eso no es impedimento para este chat. Fácilmente podríamos indicarle que queremos una metadescripción con al menos 160 caracteres. Y el chat GPT nos las dará sin problemas. Y lo mismo podemos hacer con la metadescripción de las imágenes e incluso de la web completa. Para chat GPT, al parecer, no hay nada de imposible. Ahora ya no tienen excusas para empezar a crear su blog hoy mismo. Ah, pero si hay algún suscriptor nuevo por allí y no sabe cómo utilizar Blogger, no se preocupe. Mire, aquí les voy a dejar un video en donde les voy a explicar de forma gratuita cómo crear tu blog en Blogger desde cero. Así que espero verlos por allí. ¿Todavía estás aquí? ¿Qué estás esperando? Dale. ¡Gracias!